Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno solo me moverás Y en las horas donde imagino ya bozalada Yo te creo todo y tú no me des nada Tú no me des nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brillo en mi mundo cuando dices nuevo Cuando dices nuevo Cuando dices cierto siento que eres tón Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano tipo del cuello Aunque sea mentira necesito sentir vivo Los paso el aire siento que respiro Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que ya no imaginas Tengo amor que en azúcar Y aunque todo sepa Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Dime esa va verdad, todo lo que me das, y ya te estoy amando Dientes tan bien, que irás a imaginar, que mi amor ya nasco de miel, y aunque todo sepa Dientes tan bien, aunque todo sepa perder Mientes, lo sé